Música Ingresamos en el segundo bloque de Sobre Ruedas y volvemos con nuestro invitado que nos está esperando arriba de su camioneta seguimos charlando con Michelin Música Música ¿Te acordás el primer auto que compraste con plata del trabajo? Un escarabajo, vale Un orgullo, un color blanco Antes era colectivo Antes era todo colectivo, los móviles a patas, a full Cuando tuviste el escarabajo fue algo, una independencia, ¿no? Sí, totalmente, una felicidad increíble Manejar tu horario Manejar ya, porque en esta profesión no podés estar dependiendo de que el colectivo se componga o que nos viene No llegas hoy, llegas a otro Exactamente, así mismo ¿Y lo tuviste mucho tiempo? 6, 7 años ¿Y ahí a qué saltaste? La Terrano ¿Qué es la Terrano? Tuve un destino Sí, lastimosamente Un destino incierto Incierto ¿Sí? ¿Qué te fuiste? ¿El recital era? No A un carnaval ¿Y dejaste la camioneta ahí cerca? Ahí dejé sobre República Argentina ¿Cuándo volviste? Cuando terminó el curso, el carnaval Vine, llegué la sorpresa, algo que no, increíble, no sé cómo explicarte Quieres llorar, quieres correr, quieres huir, de todo Uno Hasta me dijiste que pensaste que no lo habías dejado ahí, que lo habías dejado a otro lado Uno siempre piensa, no, yo no dejé acá, seguramente dejé más allá Y después comencé a mirar, carburar, ver todo Y después ya caí y dije no, se fue Y ahí saltaste a esta redstone Exactamente ¿Tú eres un tipo viajero? ¿Te gusta manejar, irte de vacaciones? Sueño viajar porque desde que entré en esta profesión es como que te restringe mucho no poder viajar porque no tenés tiempo ¿Tu mujer maneja? No, está practicando Está practicando Porque ella sabe hacer de todo, yo no sé hacer, no sé hacer ningún huevo duro Me conquistó por la comida Por esto vamos El tema de la locución en el fútbol, ¿cómo lo vivís? La competencia, como dice Arturo, la competencia es buena Y la competencia está O sea, vos tenés que, vos jugás hoy como si fuese hoy el programa que hacemos como si fuese una final de campeonato Todo lo que haces hoy de la gran, como él dice, espectacular Y mañana arranca todo de cero Trabajar con él te da una categoría, una jerarquía y te da una vidriera increíble Normalmente, ¿cuántas marcas mencionas? Tenemos con... Aproximadamente Tenemos alrededor de 80, que yo tengo que repetir por lo menos dos veces al mediodía Y en transmisiones Sí De repente hay un poquito más En transmisiones tienen que ser 4 por tiempo 8 por 4, 32 Y 45 minutos nomás tiene 320 en 45 minutos Vos sabés lo que es Yo no sé ni lo que pasa Y el pie, el pie ese que tal cosa Es algo que lo fuiste adquiriendo con el tiempo Me ayudó mucho el estar con Pedrito García Porque nosotros tenemos textos largos Y en transmisiones de fútbol de salón No había tiempo Saca la pelota, fulano detrás, se va a tirar un gol Entonces todo muy rápido Todo muy rápido Yo trataba de hacerlo lo más rápido posible Pero cuando eso, cuando comenzaba No era la habilidad No tenía yo esa habilidad todavía Y perfeccioné, creo, con Arturo, ¿verdad? Volvemos a la prueba de manejo Te mostramos en el bloque anterior Todo lo referente a diseño del nuevo C5 Ahora nos introducimos dentro Para mostrarte todo el confort De este sedán de lujo De la marca francesa Vamos a comenzar A probar El nuevo C5 Acordate siempre Usa cinturón de seguridad Tenemos, por supuesto Freno ABS Control de tracción 7 iVac ya trae de serie Comencemos hablando De el baúl ¿Por qué? Porque un sedán de lujo Normalmente es utilizado Por una familia De cuatro o cinco integrantes Tenemos que tener Un baúl amplio Y este es el caso La quinta rueda La tenemos por debajo De una alfombra Todo muy delicada De muy buen nivel Nos metemos ya dentro del vehículo Tapizado de cuero En este caso de color negro Con costuras haciendo juego La segunda plaza Se rebate completamente Para poder ganar espacio En el caso que necesitemos usar el baúl Para adelante tenemos Que las tres personas que viajen En la parte de atrás Van a tener cinturones inerciales Apoya cabezas regulables En altura Y si viajan dos personas Nada más Van a tener El correspondiente Apoya brazo Para poder viajar Con un buen confort En la puerta Del lado de la persona Que maneja Tenemos todos los controles Referentes a poder subir Bajar eléctricamente vidrios Traba de puerta Traba de vidrios también Regulación de espejos eléctricos Y aquí Al lado de la manija de apertura Tenemos las posiciones de manejo Que podemos grabar Para A la hora de utilizar El vehículo Por ahí Por varias personas de la familia Suben directamente Y ya ponen El vehículo En la posición Que desee Bueno Vamos hacia el tablero Acá La gente de Citroën Siempre está Innovando En este sentido En todos los modelos Que Tuvimos la posibilidad De probar Llámese C3 D.C3 Siempre está En este sentido Innovando La marca francesa Y es un tablero En el cual Incluye Las dos salidas De aire acondicionado Que le corresponderían A este sector Están incluidas Dentro del torpedo Mismo Del tablero El tablero Un tablero muy moderno Con tres esferas Una mezcla De sensores Analógicos Con sensores Digitales Vamos rápidamente Vamos rápidamente A una pausa Te dejo en compañía De noticias De las marcas En edad En edad Podés estudiar Maestría En dirección De empresa Inicia El 14 De marzo La carga horaria 929 horas Los días de clase Jueves Viernes Y sábado Llamar los números Que aparecen en pantalla Si estás interesado Renault anticipa Con un video Cómo será el nuevo Symbol Que llegará En 2013 A través de un video Renault ha presentado El nuevo Symbol 2013 Modelo rediseñado Tanto por fuera Como por dentro Sumando tecnología Y equipamientos Mejorados Según los expertos Los cambios realizados Acercaban al Logan Con pocas modificaciones En la parrilla Y en el logo Sin embargo La firma siguió Mostrando los detalles Del restyling Que deja ver Un importante cambio En el interior Dejando al Symbol A un nivel superior Dejando al Logan